22 millones de toneladas es la estimación de cosecha de cereales que hace cooperativas agroalimentarias. Apunta que los rendimientos están por encima de la media de las cuatro últimas campañas. Cereales sanos, limpios y con peso en grano. Es la imagen de los cereales estos días. El tiempo, dice cooperativas agroalimentarias, está acompañando. Se sembró bien y a un otoño más bien seco le siguió un invierno húmedo. Ahora, en primavera, las temperaturas frescas hacen que los granos se vayan formando poco a poco. Añade que el rendimiento medio se situará en cuatro toneladas por hectárea, por debajo del año pasado que fue récord, pero unos 400 kilos por encima de la media de las cuatro últimas campañas. Creemos que este año va a haber peso específico, está habiendo muy buena calidad en las cosechas que estamos viendo. La verdad estamos satisfechos porque es importante tener una cosecha por encima de la media o como mínimo de la media que tenemos en los años porque tenemos un consumo de cereales muy alto. Un rendimiento que sube para todos los granos excepto para el trigo duro. Destaca el incremento del centeno por encima del 25%. También importantes las del trigo blando y avena. Por regiones, esa relación kilos por hectárea mejora un tercio en Cataluña y más del 25% en Castilla y León, principal zona productora. Por el contrario, baja en País Vasco y sobre todo en Andalucía. En esta última, han entrado esta semana las cosechadoras a los campos. Recogerán una tonelada menos por hectárea. La sequedad de abril, la sequedad del mes de marzo, le ha afectado muchísimo a los rendimientos y sobre todo en cebada. En la Unión Europea, las temperaturas excepcionalmente bajas y las anomalías pluviométricas han tenido un impacto limitado en los cultivos. La previsión de rendimientos de la Comisión Europea es prudentemente optimista.